Con más de una década de carrera a sus espaldas, Manuel Carrasco lanza este 30 de octubre su sexto disco, Bailar el Viento. Creo que Bailar el Viento es una actitud ante la vida, una actitud positiva ante la vida, que creo que es la actitud que solemos tener la mayoría de la gente, continuamente. Cuando las cosas nos vienen un poquito mal dadas, pues estamos continuamente bailando el viento. Intentando sacar adelante las cosas. Grabado entre Madrid y Nueva York con la producción de Pablo Cebrián, este nuevo álbum más moderno que los anteriores refleja el estado de ánimo actual del onubense. Eso yo creo que al final se contagia. Al final yo soy el padre de la criatura y eso, amigo, los genes están ahí. No, pero al final uno transmite un poco por eso que te digo, el reflejo de lo que uno está pasando. Y es que después de seis discos editados, en Bailar el Viento escuchamos a un artista mucho más maduro. Algo que el propio Carrasco relaciona con una dilatada experiencia, que le ayuda a caminar con más calma. Así, con este nuevo disco, los fans del cantante podrán disfrutar desde ya las historias de amor y desamor del de Isla Cristina, a la espera de una gira que comenzará en enero.